Sope, sopito, sope del perro para el hijo menor, para luciérnaga, para este animal conocido también como luciérnaga, la huinces, la huince, la huinche, son denominaciones que se utilizan en el estado. Para referirse a pantorrilla, la denominación platanillo, surrapas para asientos o pozos del café, para los sobrantes que quedan después de beber el café, picho para pavo o guajolote, en otras regiones se conoce también como pavo o guajolote. Estos vocablos son expresiones propias del estado de Colima, por tanto se conciben como colimotismos. Como estos regionalismos o expresiones provienen o se van integrando poco a poco a la lengua según la historia del pueblo que la habla, pues se convierten en elementos muy importantes para dar identidad a los hablantes. La profesora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, de la licenciatura en lingüística, explicó que los regionalismos proporcionan identidad a personas oriundas de cierto territorio, de tal modo que se define como colimotismo aquella expresión usada exclusivamente en la región de Colima. No obstante, es necesario considerar el término exclusividad, debido a que en la mayoría de los casos son palabras conocidas también en otros lugares, pero que tienen un significado diferente. Creo que los regionalismos de Colima, también conocidos como colimotismo, son representativos de nuestra región a nivel nacional y son tan importantes como los de cualquier otro. Sin embargo, la mayor parte de ese vocabulario exclusivo también se refiere a una realidad que solo podemos encontrar en Colima. Un claro ejemplo es el vocablo encaladilla. Por ejemplo, una denominación que se usaría probablemente solo en Colima, y digo probablemente porque quizá exista el mismo significante, es decir, la misma expresión, en otro lugar pero para dar nombre a otro elemento, la palabra encaladillas. Encaladillas hace referencia a un panecillo o una galleta que se prepara solamente en lo de Villa o el rancho de Villa. A propósito, Yarmilet Romero refirió algunos textos de gran valor cultural que nos ilustran sobre la riqueza léxica de Colima. Se trata de los diccionarios regionales TICUS, un ejemplar realizado por el fallecido fotógrafo e historiador Juan Carlos Reyes Garza, y Macuaz, autoría del también extinto médico José Salazar Cárdenas. Sobre TICUS, la catedrática universitaria resaltó algunas expresiones ahí inscritas. Estos libros son de gran valor, en ambos casos se trata de libros con forma de diccionarios. Sí me gustaría señalar que son textos hechos con base en lo raro, lo pintoresco, lo gracioso. De hecho, el propio Juan Carlos Reyes lo expresa en el prólogo de la primera edición del diccionario. Dice que llegó a Colima y escuchó la expresión villano cacaseca. Este enunciado colimote significa persona tacaña, orionda del municipio de Villa de Álvarez. Otros términos coloquiales en Colima son sereno, que quiere decir llovizna, amanchis, que corresponde a cargar en las espaldas, y cacarizo, que se utiliza para referirse a personas con cicatrices en la cara, producto de acné, piruela o varicela. Algunos colimenses nos compartieron otras palabras, por ejemplo, cuachala. A mí se me figura, no sé, yo pienso que es como un tipo como de birria o algo así, está temado, no sé. Que la gente dice, pues, que se le lleve calmada a uno, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Pues que nos lo llevemos tranquilos, que estemos bien, nos portemos bien, ¿verdad? Nango. ¿Y qué es? Híjole, pues como cuando alguien está o distraído, o no sabe, o es un tonto en realidad, ¿no? Creo que esa es la interpretación que se le da, ¿no? La catedrática universitaria citó también otras expresiones colimotas. Hay otra expresión muy conocida, muy difundida también en nuestro estado, que es el de el ticusananga, que tiene justamente de manera independiente, tanto el ticus como nango, como el adjetivo nango o nanga, funcionan de manera independiente, también son palabras regionales, y se juntan en esta frase, se unen para hacer referencia a propiedades que se le atribuyen a esta ave. Yarmilet Romero mencionó que con el paso del tiempo, el lenguaje evoluciona, de tal modo que las diferentes denominaciones, incluidas en el texto en mención, se han ido quedando en la historia. Con el paso de las generaciones se va modificando por distintos factores, factores históricos, factores sociales, el cambio lingüístico es multicausal, esta modificación, este cambio, no es pérdida, sino es algo que garantiza que la lengua siga viviendo, en este caso que el español lo sigamos hablando. Al respecto, también opinaron algunos colimenses. Ya ahorita muchas personas, pues ya no usan esos términos, o más bien ni los conocen. Ahorita me vino a la mente, mi abuelita decía una palabra, decía chirimole, y yo, abuelita, ¿qué es chirimole? Y luego me decía, ah, es una salsa de jitomate con chile seco, este, machucada con el molcajete, chirimole. Dice, ¿y le pones chile verde o chile seco? Sí, están desapareciendo, porque ahorita la juventud ya tiene otras palabras, pues un poquito más fuertes, ¿verdad? Por eso, muchas de las generaciones más pequeñas, les hablamos de esas palabras y no nos entienden, lo que les estamos diciendo, está desapareciendo, sí. Pues ya no es común que los usen los muchachos, ya con tanta influencia tecnológica, ya utilizan otras cosas, abrevian palabras, inventan palabras, palabras que ahora las utilizan, que tienen un significado diferente, ¿no? Finalmente, la profesora universitaria nos compartió como reflexión que el desuso de este lenguaje característico de Colima no debe considerarse pérdida, pues es parte fundamental de nuestra identidad. Por supuesto que nos interesa conservar todo nuestro pasado, bueno, conservar muestras de nuestro pasado para poder entender nuestro presente y pues diseñar nuestro futuro. Para Noticias 12.1, en la Cámara, Juan Carlos Sábalos, en la edición, Álvaro Barragán, reportó Noemí Castor.